Y precisamente la Cámara de Comercio de Tuluá brinda acompañamiento a las grandes y medianas empresas ya constituidas en el municipio. Tenemos para las pequeñas, medianas y grandes empresas un programa muy importante de carácter nacional que fue posible traerlo a través de la gestión que realiza la Cámara de Comercio de Tuluá frente a Confecámaras y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y es el programa de fábricas de productividad. Es un programa que busca que las empresas sean más productivas a través de la intervención en ellas, un diagnóstico y la contratación de unos especialistas que los llamamos extensionistas que van a estar al interior de las empresas mejorando procesos de productividad o de eficiencia energética o alguna de las fallas que impiden el crecimiento de la empresa. El compromiso de este programa de fábricas de productividad es que una vez terminado la asesoría de 80 horas las empresas hayan reducido sus costos, hayan aumentado sus niveles de productividad y tengan un mercado mucho más amplio. Listo, bueno, nosotros con ellos hemos venido trabajando en diferentes estrategias, básicamente temas de presentación de proyectos para traer capacitación especializada a través del programa de formación continua especializada del CERAN, pero digamos que nos hacía falta todavía un programa que nos permitiera en alguna medida generar en ellos diferentes prácticas que mejoraran su productividad. Las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas son muy estables, realmente que cierre una empresa no es común, pero sí requieren también el acompañamiento constante de las instituciones que trabajamos por el desarrollo de la competitividad y el desarrollo empresarial y eso hace que este programa se convierta en un programa revolucionario. Los indicadores de este programa a nivel nacional indican que es un programa altamente eficiente, el 100% de las empresas indican que han aumentado su productividad entre un 5 y un 12%, lo que quiere decir que este programa es altamente efectivo.